¿Por qué me estará llamando el hermano de ese grandísimo asesino? ¿Por qué me estás llamando? Mira, yo te estoy llamando a ti para un duelo de pelea. Porque tú me debes una con la contrae de mi hermano. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora, esta es la definición de la pelea. ¿Quién sobrevive para la lucha mortal en la laguna? Bueno, ahora sí, vente pues. Bueno, vamos a darle. Bueno, esta es la venganza. Ven acá, te voy a dejar un duelo. ¿Para qué me quieres? Sí, ya yo te derroté. Mira, yo quiero una derrota. Yo quiero que quedemos en paz. Vamos a darle una última pelea. Ahora sí, yo no lo cumpla la pelea. Esta es la decisiva. Entre tú y yo. Sí. Ya te quedo en paz. Dale. ¡Vamos! 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 Mejor quedemos a mano. Mejor quedemos a mano. De verdad. ¿Cómo somos pasos? ¡Estoy cansado! Sí, yo también